Lo más importante de todo, antes de encarar un problema, es saberse la teoría. Si no te sabes la teoría, no hay nada que hacer. Entonces, ¿me dicen las unidades de masa? Dímelas. ¿Cómo? ¿Kilogramo? ¿Hectogramo? ¿Cómo? ¿Decagramo, no? ¿Decagramo? ¿Gramo? ¿Decagramo es así? ¿Gramo? ¿Centigramo? No. ¿Cómo decir gramos, centigramo y miligramo? Muy bien. Entonces, si tengo un gramo, un decigramo son 10 gramos, un hectogramo son 100 gramos y un kilogramo son 1000 gramos. Y un decigramo es la décima parte de un gramo, que es 0,1 gramos, un centigramo es la centésima y un miligramo es la milésima. ¿Vale? Vamos a aprender a pasar unidades. Por ejemplo, si yo te doy 0,035 kilogramos, ¿cuántos gramos son? ¿Para pasar de kilogramos a gramos, qué tengo que hacer? ¿Se pondría el 35 en el kilogramo, no? ¿Cómo? ¿Para el 35 no se pondría el de kilogramos? No. ¿Se pasa la coma en los lugares que...? Sí. ¿A qué hay que pasar, no? ¿Al gramos? De kilogramos, hemos dicho kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos y miligramos. ¿Cómo? 35. ¿Por qué? Porque tienes que correr la coma, una, dos, tres. Lugares a la derecha. Para pasar a unidades más pequeñas, corres la coma hacia la derecha. Entonces, estos serían 35 gramos. ¿Y 1.256 centigramos? ¿Cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos son? Son 1,256 centigramos. No. Centigramos a gramos son 2. 1 y 2. 12,56 gramos. Bien. Hay dos formas de representar los números. Forma compleja y forma incompleja. La compleja usa varias unidades y la incompleja solo una unidad. Por ejemplo, si yo pongo 3 decagramos y 5 gramos, estoy usando la forma compleja. En incompleja serían 35 gramos o también podría poner 3,5 decagramos. Y si me dan, por ejemplo, en forma incompleja, en forma compleja podría poner 1 gramo, 2 decigramos, 5 centigramos. Sí, también podría poner 1 gramo y 25 centigramos. También podría hacerlo así. Operaciones. Operaciones. Un mero pesa 3 kilos. 4 decagramos, 4 decagramos, 4 decagramos, 5 decagramos y 7 gramos. Y un centoyos. 2 kilos, 6 decagramos, 8 gramos. ¿Cuánto pesan entre los dos? Aquí hay que ponerlo, o pasarlo todo a gramos. O pasarlo todo a gramos. Esto sería... El de abajo sería 2.600... No, 2.608. No. 2.068. Muy bien. 2.068 gramos. Y el de arriba... Arriba sería 3.457 gramos. Muy bien. Y sumarlos. Yo prefiero hacerlo así. Son 5.525 gramos. Que en kilos serían 5,525 kilogramos. Bueno, llevamos un repasillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!